Este acto es un tema importante, hoy se firman las alianzas del Frente para la Victoria, hay capacidad de hacer un acto unitario y fundamentalmente después será Cristina la que elija el mejor candidato para representar a su política, la política del pueblo argentino en la difícil tarea de recuperar la ciudad para el proyecto nacional y popular. Primero resolver los problemas que no se han podido resolver en estos cuatro años de gestión de Macri y me parece que desde el punto de vista político una señal muy importante que independientemente de quiénes sean los candidatos, cómo va a ser la grilla de constitución de los candidatos que presentaría el Frente para la Victoria con vistas a las elecciones del 10 de julio, las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, hoy estamos teniendo un acuerdo político programático en donde todos los que integramos el Frente para la Victoria estamos en una misma dirección. Me parece que el sentido de este esfuerzo y esta algarabía militante es que no estamos simplemente haciendo un cambio de figuritas o de caras, que no se trata de un cambio de gestión, sino que nosotros vamos por un cambio de modelo en la ciudad, un cambio de modelo significa avanzar hacia la igualdad en la diversidad en la ciudad de Buenos Aires frente a lo que ha sido un gobierno de retroceso. De alguna manera sigue la trayectoria que nos enseñaran estos Kirchner, que primero hay que poner el proyecto, ponemos la ciudad detrás del proyecto nacional, segundo el programa, es decir, qué queremos hacer en la ciudad de Buenos Aires, no sólo criticar a Macri, sino qué es lo que vamos a resolver en la ciudad de Buenos Aires y por último, que lo que nos falta es poner los candidatos. Realmente nuestros candidatos, cualquiera de ellos, sea el elegido, es gente que tiene sensibilidad social y una gran vocación política. Y verdaderamente además conciben la política como un instrumento de transformación. Nosotros estamos con mucha expectativa, sabiendo que la presidenta tiene una gran aceptación en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una intención de votos por arriba del 40% y que tiene una gran imagen positiva y sabemos que la imagen negativa de Mauricio Macri es muy alta. Y eso nos para en una situación ideal para poder ganar la ciudad, pero nosotros tenemos muy claro que no vamos a ganar la ciudad el día de las elecciones, vamos a ganar la ciudad cuando la transformemos.